¿Qué es lo que ha pasado exactamente? A ver, mire, yo cuando yo inicio a trabajar ahí en ese restaurante, bueno, yo le dije que, bueno, tengo una experiencia ya que he trabajado bastante en Mina, en comedor, y pues yo me gustaban las cosas bien hechas y claras. Entonces quedamos así y bueno, pues los primeros días el trato ha sido excelente, pero en transcurso de los días, un día dijo voy a hacer compras y pues nos dejó para dejar vuelto. Y a la otra compañera, que es mi ayudanta, entonces yo le dije que ya, y dejó. ¿Tú eres la cocinera principal? Yo soy la cocinera principal. Y entonces dijo que ya, dejaba ahí, porque yo de dinero no me metí en nada. Entonces, pero había dejado cinco soles, cuando vuelve dijo que faltaba dinero. Entonces, pero lo dijimos que tanto hemos vendido de caldos y que lo resto ahí estaba. No, dijo, pero aquí falta. Entonces yo le digo, yo, es más, yo no me meto en dinero, ni cojo dinero, nada. Entonces yo le dije que le diga a la otra chica, pues no, a la que sirve afuera. Bueno, por ahí, bueno, yo traté de apaciguarlo. De ahí que se vienen perdiendo las presas. Es más, yo trato, como él me dice, por ejemplo, sobran las presas y hoy día para mañana me dice, lávalos y sácalos en guiso, en otra cosa. Yo lo hago, pero que no se debe de hacer así, porque se está tentando contra la salud de, o sea, de la población. Hoy día, el día de ayer, lo mismo fue. Que dónde están las presas, que la presa de anteayer que había sobrado, que dónde está. Y yo le dije, pues ya lo saqué para venderlo. Es más, ya desde que he empezado así, que un café, cuando él compra, dice que un café no da para más tazas. Y porque yo sí me serví un día una taza de café y pues, este, yo estoy traiendo a mi desayuno. No lo estoy cogiendo. O sea, ni siquiera te dejan, supone que si uno viene a un restaurante, hay para comer, ¿no? O sea, te lo sumilla. Entonces, yo estoy traiendo a mi desayuno. Y entonces, este, ¿qué pasa? Bueno, ya hasta ahí normal, he estado soportando todo ese tema. El día de hoy llego y le digo, señor Jesús, por favor, le digo, venga acá. ¿Por qué ha tenido que usted mezclarme? Le digo, la carne de cuy, con la carne de pescado y trucha, juntamente con el polio, en una sola bolsa. Entonces, lo que agarra él me dice, yo, Mari, estaba buscando mis presas de gallina roja que yo he comprado. Son ocho presas, me dice, que yo he dejado en una bolsa. Y son dos presas que dejé ese día, de gallina roja y de gallina blanca. ¿Y dónde están esas presas? Pues, ya también me, o sea, con eso, ¿qué me quiere decir? Que yo lo estoy robando sus presas, prácticamente. Entonces, yo le digo, señor, pero no he cogido, o tal vez lo ha sacado. Pero no, pues, le digo, ayer he sacado polio. Le digo, todos los días estoy sacando polio. Y es mal, le digo a la carta. O sea, uno es para darse cuenta, las presas de polio, porque es diferente. ¿Qué diría? Las presas de gallina con las presas de polio son diferentes. Y aparte la textura. La textura también. Entonces, le digo, yo no me he confundido. Entonces, me dice, pero entonces, ¿qué se va a hacer esas presas? O sea, con eso me está insinuando que me estoy robando yo su carne. O sea, yo le digo, para ensuciarme, yo sí soy bien sincera. Yo sí le he dicho, discúlpeme, señor, porque ya tanto ya, o sea, me faltó la paciencia. Le digo, no sea tan huevón también de decirme que yo lo estoy robando sus presas, le digo. O sea, yo no me voy a ensuciar por presas, le digo. O sea, es algo ilógico, señor. Tú me sientes indignada. Yo me siento indignada. Te veo que lloras y te sientes, o sea, imagínate la actitud, ¿no? O sea, lloro de cólera. Y sabe, y sí me ganaron mis lágrimas delante del señor. Y me dijo, si eres honrada, ¿por qué lloras? Porque es, imagínate. Porque lloro, porque de cólera, le digo, lloro, el no poder hacer nada. O sea, porque es el dueño. Y según dice que es profesional, le digo, un profesional no se... ¿Cómo se llama esta persona? Se llama Jesús Ruiz Oloya, es del caserío La Arena, dice. Me dice que él es profesional. Le digo, si usted fuera profesional, no fuera así. Me dice, ¿por qué ha salido de tus demás trabajos? Salí, le digo, por motivos personales. Y incluso me están llamando para volver a trabajar, le digo ahí. Entonces me dice, yo no creo que por eso sea. O sea, todavía te cuestiona. Todavía cuestiona. Entonces yo le digo, no tengo ningún problema. Si gusta, le llamo. ¿Y qué me quieres demostrar con eso? Si gusta, le llamo, le digo a mis gerentes que yo he tenido en empresas, ¿no? Ni siquiera he trabajado, le digo así. Sino que no puedo retirarme por el tema que cuido a un familiar ya de 90 años. Es por eso. O sea, te voy a adquirir explicaciones, este señor. Ajá. Y entonces, o sea, le digo, para guaras me llamaron, para una empresa minera, para comedor. Pero tú no te puedes ir porque cuidas a un ancianito. A un anciano de 90 años. Es por eso. Y entonces, este, ¿qué hizo? Agarró, me dijo, ah, ¿será entonces? Pues me dijo, pero yo también soy profesional. Le digo, si usted dice que, usted me cuestiona a mí, le digo que yo, ¿por qué me he renunciado a mis demás trabajos? Y usted es profesional. ¿Por qué no lo ejerce su carrera también, le digo? ¿Qué es el señor? La verdad, no sé qué será, porque ayer me dijo que había pasado siete años de universidad. Le dije, yo sí soy sincera. Y le dije, habrá pasado por la puerta. Porque para estudiar, le digo, le falta mucho. Claro, y la educación. La educación. La educación viene de casa y viene de donde estudian. Y este señor creo que no ha entendido. Yo le digo. El respeto a una dama. Claro, yo le digo, para que usted se ponga boca a boca, al nivel que yo tal vez no tengo la educación que usted tiene, que dice que se ha pasado por universidad, le digo, creo que un profesional primero te escucha y si estás enojada te escucha, porque yo he conocido a varios gerentes, te escucha y después ve que te calmas, te habla. Pero le digo, usted no tiene esa modalidad de expresarse, le digo, y parece que no es profesional. Y es más, imagínese que me hace que lo saquen las presas, todo eso lo cuido, su bolsillo, que hay presas que sobran del caldo, que lo meta yo al guiso, lo lava y lo meta yo al guiso. Incluso en la mañana agarra y me dice, de anoche que ha sobrado del estofado de polio, me dice, hay una presa, sácalo como pan con polio, lávalo y sácalo. Y le digo, no hay la presa. Y se volteó enojado. Encima que está tentando con la salud de la gente. Y yo le he reclamado, ¿por qué? Porque ha mezclado trucha, chuleta, pescado y polio en una sola bolsa. Y yo le digo, eso tenemos que tenerlo por separado. Va a venir la municipalidad, le va a inspeccionar. Eso tiene que estar rotulado, le digo, con fecha de ingreso y con fecha de salida. Porque esa sí es, le digo, así se trabaja en un restaurante. Y le digo, yo ahorita paso a retirarme en contrato de promedio, sí, por seis meses. Pero le digo, yo paso a retirarme porque no puedo estar trabajando así, humillándome, todos los días estresándome. Hasta me puedo accidentar. Claro, por culpa de eso, le digo, la cólera, la presión. O sea, que tengo, me puedo accidentar, todo ese tema, me puedo quemar, se cocina con olla, esa presión. Me puedo quemar todo eso, le digo, yo paso a retirarme y necesito que me cancele nada más hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo vienes trabajando con esta persona? ¡16 días! Recién 16 días. Y dicen que, no, un día, porque ella descansa los martes, un día me trajo una chica de otro sitio. Y la chica también, o sea, lo mismo me dijo. Es así lo trataba, que ella lo pega en su arroz, que esto y que el otro comienza a humillarlos. Y por eso la gente se va. Hoy se va. Y también tu compañería, también, que es menor de edad. Ella es menor de edad. Ella qué hace, atiende. Ella se iba a ir antes, señorita. Sino que le dije, mira, mientras yo esté, no te va a pasar nada, te voy a defender yo. Te voy a defender, le dije yo. Y entonces, ella me dijo, si está usted, o sea, yo sí me quedo. Y hoy día, como yo le dije, yo hasta acá nomás trabajo, ella también se salió por mi trazo. O sea, me dijo, si se va usted, o sea, conmigo va a hacer lo que quiere. Claro. Muy bien, vamos a conversar, a ver, con la jovencita, que también ya tenemos acá. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Tú también te sientes humillada? Sí, porque el otro día dejó así plata, así cinco soles, y según él dijo que hubiera dejado diez. Pero yo lo dije, no, señor, lo dije. Dirás que nosotros somos unos ladrones, nosotros lo llevamos. No lo dije. Porque ahí, esa plata lo dije, se dejaba cinco soles y ahí está. Porque lo vendimos también, así caldos. De galina y de carnero. Lo dijimos, ahí está, lo dije, la cantidad que hemos vendido, ahí está la plata. Y nosotros no vamos. Este señor se llama Jesús Ruiz Oloya. Sí. Y lamentablemente ustedes están cansadas del maltrato, ya no van a volver a trabajar. Lo que quieren es que les cancela es su dinero. ¿Y qué les ha dicho? ¿Que no los va a cancelar? Sí, ha dicho, no los voy a cancelar, ha dicho, hasta que cumplan su mes. ¿Ah, sí? Ya hemos dicho, vamos a ver a la policía, vayanse a ver. Ustedes lo que tienen que denunciar es por maltrato, por violencia. Es contra la mujer. No estamos hablando netamente del tema de que no les quieren cancelar, sino por el tema de violencia contra la mujer que están sufriendo. Sí, porque no es primera vez así, todos los días lo mismo es. Hasta el queque así dijo, dijo que yo he vendido, que no he vendido completo, que ahí se ha quedado la mitad, dijo, y después no he cobrado. Pero yo le dije, yo no he vendido nada, le dije a la chica, no lo he vendido nada. Y él dijo que sí, dijo, pues estaba molestita, digo él y yo lo dije, porque también estaban discutiendo esas horas. Sí, lo dije, hasta por un queque me calumnió, lo dije. Claro, ustedes no van a permitir más abusos, ¿no?, por parte de este señor. Y este señor, este, ¿cómo los trata a ustedes? ¿Los trata mal? ¿Los ofende? ¿Los obliga muchas veces a trabajar de una forma inadecuada? ¿Cómo es el trato? Sí, él era más claro, así, nos calumnia, así de una cosa, de otra cosa. Y ya, pues, sí, ella, y ahí está, que me salga, y ahí ella me dice, mientras yo estoy aquí, no te va a pasar nada contigo, me dijo, tú solo cuéntame. Y ya, pues, entonces, ni siquiera se sigue trabajando normal, si no, ya me hubiese salido ya, más antes, ya, pero hoy día, como ella dijo que se salió, también dije, entonces, me salgo. Me salí por detrás. Ajá. ¿Qué ha dicho el señor? ¿No les va a pagar? Sí, entonces, la gente que nos cancela, de hecho, no les va a cancelar, ha dicho hasta que cumplan su mes. O sea, ¿los quiere obligar todavía a trabajar un mes? Sí. Si son 16 días, es una quincena, porque tendrían que cancelarle, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿han entrado juntas ustedes dos? Yo he entrado, no, el 25, él entró el 28, creo, el 25. Ajá, ahí nada más casi juntas. Sí. ¿No? No, y además se quedó, este, a darnos un adelanto quincenal, y solamente ese día le dije, a duras penas me dio 200, y hoy día le he mencionado a usted, no, pero tienes que cumplir tu mes. No, le digo, yo ya cumplí mi quincena y pues me retiro, no, tienes que cumplir tu mes, me dice. Y, o sea, quedó a darnos adelantado, o sea, no se va a quedar también con el resto. Claro, claro que sí, y príncipe, o sea, quiere decir, ¿tú cuánto ganas mensual? Eh, 1,200. 1,200. Él tendría que darte, entonces, 600 soles, te debe 400 soles. Me debe 400 soles. 400 soles. ¿A ti cuánto te debe? No, no me debe, pues me ha adelantado 150. ¿Contigo con cuánto quedó mes sol? 600. 600. Te debe 150 soles, entonces, ¿no? Sí, porque ya estoy una semana más. Una semana más, entonces, te debe un poco más. ¿Qué pedirías tú? ¿Qué pedirías tú, hija? Yo pediría que cualquier persona que sufra también, aparte de eso, así como mi persona ha sufrido un atropello, así hay mucha gente que también sufren atropello, y no vale quedarse ahí, vale siempre, aunque sea salir y hacerlo público, para que estas personas no traten mal a su personal. Yo renuncié de otro sitio por motivos personales, como digo, y no... Y él no te va a cuestionar tampoco si tú renuncias, no renuncia de otro trabajo. Uno decide dónde trabajar, ¿no? Así es, y bueno, por desesperación, llegué a trabajar ahí, pero no pensaba que era una persona de verdaderamente, que, o sea, era así, o sea, una persona que trataba mal a sus empleados, ¿no? Porque yo digo, si tengo un restaurante, y es más, un día, por ejemplo, él ya faltó, lo saqué a almuerzo, sirviendo sus caldos, lavando sus platos, recogiendo platos de la mesa, y lo hice sola. Claro, que no fue de balde ese día, sí me pagó 30 soles más, me quiso pagar 20, y yo le dije, no es justo, porque le estoy haciendo todo, y le estoy sacando platos a la carta y todo. Entonces, este, a duras penas me llegó a pagar. Un día a vuelta igual también, me dijo, te voy a pagar, y bueno, sí, pero tuve que llamarlo, para que me cancele de mi día de descanso. Claro, yo, o sea, le dije ya normal, yo lo saco a su servicio, pero por mi día de descanso, y todavía me tuvo, tuvo el descaro y la desfachatez cuando yo le dije, señor, ya pues a qué horas me va a depositar de hoy día, porque así es mi descanso y es muy aparte. Claro. Y entonces me dijo, si quieres, así me dijo, si quieres, vente para acá, porque no tengo dinero. Vente para acá, me dijo, para que te den efectivo, porque no, entonces yo sí, soy bien sincera. Ah, le digo, cuando usted pide un favor, no dice eso, pero cuando después, ya que uno le hace el favor, le digo de sacarle su servicio, que dice, si quieres, esa no es la forma, le dije. Claro que sí. Esa no es la forma. O sea, ya es una actitud humillante, como decir, si quieres plata, vende, si no, no te voy a dar. Ajá, si no, no te voy a dar. Ajá. Así es. O sea, eso es un maltrato. Y necesitaba justamente el dinero para un familiar, que está en rehabilitación, y necesitaba ir para eso. Ajá. ¿Qué pides tú? Aquí lo que tendría que también es denunciar por maltrato psicológico por parte de este señor, muy aparte del tema de lo que trabaja para ellos, ¿no? Porque también es un maltrato laboral. Claro, yo sí me he salido ahorita, ¿por qué? Porque, o sea, ya no puedo soportar, como le digo, que esté ahí estresada. Ayer estuve estresada, que de verdad no sabía ni dónde estaban las cosas, porque, o sea, tuve mucha cólera. Es un trauma para ti ir a trabajar a ese lugar ahora. Claro, sí. Que te pague tus 400 soles. Que me pague mis 400 soles, y pues nada más, ¿no? O sea, y él sabrá que, si sí, con su restaurante o no, pero, o sea, sí, o sea, ese trato he recibido de ahí. Claro que sí, este restaurante está ubicado en la avenida 10 de Julio, y tenemos entendido que está muy cerca justamente a la entrada de la 10 de Julio, ¿no? Entre San Martín y la 10 de Julio, ¿no? Sí, entre San Martín y la 10 de Julio, sí, ahí es esa restaurante. Bueno, si el señor, este, Ruiz Soloya nos está escuchando, eh, si el señor, este, Jesús Ruiz Soloya nos está escuchando, tiene que pagarle, tiene que pagarle. Nosotros me vamos a ir también a ese restaurante a decirle al señor que cancele, porque no es justo, ustedes son damas. Sí, a las damas se les respeta. Y no se les va a venir a humillar por la necesidad de trabajo. Así es. Gracias. Bueno, entiendo acá a la amiga, obviamente por óptimas razones no quiere dar su identidad, pero nosotros sabemos quiénes son, así que lo único que quieren es respeto, piden respeto a la dama, porque obviamente así tiene que ser, así tiene que ser. Así que pedimos, por favor, también a que aquí actúen las autoridades competentes, no solamente es denunciar por el tema de que no le cancelan, sino por el maltrato psicológico que ellas están recibiendo, la humillación, por netamente tener una necesidad de trabajo. ¿Algo más que quieras decir? No, nada, solamente que me cancele el señor y pues, si hay otras personas que también están recibiendo así maltratos por sus empleadores, creo que no es justo que nos callemos. Para eso hay autoridades, hay prensa, yo creo que nos apoyan y creo que nadie se está libre de recibir un maltrato, ¿no? Pero tampoco lo debemos de permitir. Muy bien, ¿tú qué pides, hija? Yo también, que nos cancelen todo lo que nos está debiendo y así lo demás. Muy bien.